Hola, aquí estoy otra vez con otro video. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Ahora que ya es la cuaresma y que ya viene la semana santa, ¿verdad? Yo espero que estén bien. Muchas gracias por ver mis videos. Este, por meterse a la página de Cocinando con Rosy, pues muchas gracias. Miren, aquí voy a hacer un video de frijoles. Voy a cocer frijoles. Pues aquí tengo ya el frijol para escogerlo, para escogerlo y ponerlo en la lumbre y pues a mi estilo, ¿verdad? A mi estilo. Ahorita lo voy a empezar a limpiar para lavarlo bien, bien lavadito y ponerlo a cocer. Miren, a quitarle los, los frijolitos negros no se los quito, eso se los dejo. Nada más quito los que están corteos. Miren, y las piedritas, porque de repente el frijol está, se ve muy limpio y digo, ay, no lo voy a escoger. Y ya, ya después salen las piedritas, miren, porque se ve limpio, no tiene, se ve que no tiene ni una piedrita, pero de repente sí le sale. Miren, ahí lo voy a escoger para ponerlo a cocer. Miren, aquí ya el agua ya está hirviendo, ya voy a echar el frijol, ¿eh? Aquí lo voy a echar para que se posa. Siempre trato, este es un kilo de frijol, ¿eh? Este es un kilo de frijol. Y le pongo mucha agua a la olla para no estarle hecha y hecha agua, pero si en caso que se acabe el agua, hay que echarle más agüita, ¿eh? Así, miren, aquí ya está, ya se va a cocer el frijol y ya que esté cocido, bien cocido, pues para ponerle la sal. Pero aquí está, miren. Ahora lo puse en esta olla de fierro, de este, de acero, pues, pero casi siempre lo cozo en olla de barro, ollita de barro, pero como es un kilo es mucho frijol y mis ollas están chiquitas. Lo voy a tapar y lo voy a, así, así poquito, así, miren, así para que salga el vapor, para que no se tire el agua, ¿eh? Así. El frijol ya está, ya le voy a poner su sal, miren, aquí ya lo voy a dejar que hirva con la sal y ya lo voy a sacar, miren, miren, ay, se me cayó, miren, están bien calientes, miren. Aquí están ya los frijolitos, cociditos, ya para, este, para comer, ya si uno quiere guisar o comerla así con carne, así enteros, pues, así, de carne de puerco con frijoles, miren. Ya ven cómo quedan. Ya están, ya los voy a sacar, ¿eh? Ojalá les guste esta forma sencilla de hacer, de cocer frijoles, este, frijoles, para, de la olla, estos son frijoles de la olla, ahí están ya, ya están. Ya los voy a quitar del fuego y, este, si les gusta este video, pues, ahí me le dan like. Muchas gracias por ver mis videos, cocinando con Rosy, ahí estoy en el Face, cocinando con la madrina y nos vemos al rato para que vean cómo quedaron ya con, ya serviditos, ¿eh?